...elas manos, saca la pelota por la izquierda, el Girona y va a toda velocidad, se va Sabiño, que ha puesto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, le están doblando, viene Dubit, gol, 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 gol. ¡Qué jugada! ¡Qué contra golpe! ¡Gol de Iván Martín para el Girona! ¡Gol! ¡Del Girona! ¡El secreto está en la arrancada en el cambio de ritmo de Sabiño! ¡Rompe por completo la defensa adelantada de Osasuna! ¡Le dobla Dubic! ¡El balón raso para la llegada de Iván Martín! ¡Marca Iván Martín para el Girona! ¡16 minutos! ¡Primera parte en el Sadar! ¡Osasuna 0! ¡Girona 1! La aerotermia de Kodak. Una gran elección de los que el City dispone. Carga por la izquierda y Marque está apareciendo en escena. Se acaba de plantar en el área hace un instante. Ahora el balón es bueno para la frontal del área. ¡Chuta abajo! ¡Detiene Bazzarino! ¡Gol! 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 ¡Qué rápido está! ¡De muy! ¡Osasuna! ¡No aparece Osasuna! ¡Parece que está detrás de los arbustos! ¡Que nadie lo ve! ¡Pero ahí está el corazón del que nunca se rinde! ¡En tres toques! ¡En dos combinaciones! Mira y Mar para arriba de la cabina a Kope y dice ¡Decías que no estaba, chaval! ¡Aquí estoy cuando hace falta! ¡El pase también es sensacional! ¡Para que defina el de siempre! ¡Para que defina Budimir! ¡Cinco goles ya en Liga! ¡25! ¡Primera parte en el Sadar! ¡Osasuna 1! ¡Girona 1! ¡Remata y gol! ¡Mala pinta! A ver si... Porque es media vuelta... ¡Dale, Marco! ¡Gol! 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 ¡De Budimir para Osasuna! ¡Gol clásico! ¡Gol como mandan los Cánone! ¡Un extremo trecentra desde una banda! ¡En este caso desde la izquierda! ¿Y qué tienes que hacer delantero? ¡Pues tienes que rematar como remata! ¡Budimir para Osasuna! ¡Para hacer el segundo minuto 9! ¡Segunda parte en el Sadar! ¡Osas 1-2! ¡Girona 1! ¡Métele un gol a tu factura! Es la izquierda, lo puede colgar Sabiño. Sabiño se frena, deja que venga Miguel. Y Miguel saque la rosca. La rosca al interior, gol de Girona. ¡Gol! ¡Del Girona, Marco Duby! ¡Duby! Estaba escondido en el segundo palo. La rosca es buena desde la izquierda. Se encuentra libre de marca. El ucraniano consigue el empate. En el 26 de la segunda, Osasuna 2. ¡Girona 2! El partido de la eficiencia. Pelota, el conjunto rojillo. Sigue apretando, sigue dando. No, se está viendo que el Girona se está combinando. El cansado debería ser el Girona. Claro, es que la sensación es lo que decíamos. El balón dentro del área, ojo, Sigan Kov. Gol, 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 gol. ¿Veis? Existe Sigan Kov. Si no puedo a la primera, puedo a la segunda. Me aprovecho de los rebotes o de lo que haga falta, pero yo consigo el gol. 35 minutos. Segunda parte en el Sadar. Ahora el que remonta es el Girona. Osas, 1-2. ¡Girona 3! ¡Marco! Reparaba a tiempo el coche. Por cierto, la imagen desde la grada. La verdad es que lo de Ocones para que se lo mire. ¿Es culpable? No. ¡Culpabilísimo! ¡Gol de Girona! ¡Gol! ¡Uy, macho! ¡Golazo de Les García! ¡Buen balón el que le sirve dentro del área a Portu! ¡Pero cómo la engancha Les García! ¡Cómo empalma! ¡Cómo le pega el centrocampista del Girona para hacer el cuarto en el Sadar! 45 de partido. Segunda mitad. ¡Marca Les García! ¡Marca el Girona! ¡Osas, 1-2! ¡Girona 4! El partido de la eficiencia.